Por cuestiones de mantenimiento periódico, este miércoles el túnel de Occidente no prestará servicios en horas de la noche a ningún tipo de transporte, incluyendo vehículos de carga y pasajeros, que son en su mayoría los que transitan en ese horario, anunció el director de operaciones del subterráneo. Vamos a cerrar el túnel de Occidente entre las 10 y media de la noche y las 4 y media de la mañana, para un total de 5 horas, con el propósito de hacerle todos los ajustes a la planta eléctrica y buscar cambiar algunas piezas que de pronto presenten defectos. Para poder hacer este procedimiento hay que apagar absolutamente todos los equipos del túnel y en consecuencia el túnel queda a oscuras completamente. La Policía de Carretera y el Tránsito de Medellín tienen dispuesto un plan estratégico con el propósito de que no se presenten afectaciones durante el cierre parcial. Además, se recomienda a los conductores utilizar las vías alternas. Las personas que vienen del sentido occidente-oriente, o sea, hacia Medellín, 100 metros antes de la entrada de México, hay un desvío a mano izquierda, que es la ruta Puerto Nuevo y Serenga, y de ahí Palmita-San Cristóbal, para llegar ya a Medellín. Y esa misma ruta, San Cristóbal-Palmitas-Puerto Nuevo y Serenga, la deben de utilizar la gente que vaya de Medellín hacia Occidente. Las restauraciones al túnel Fernando Gómez Martínez se realizan cada tres o cuatro años, obedeciendo a las circunstancias o condiciones en que se encuentren los equipos. Sin embargo, el equipo técnico monitorea su infraestructura y de presentarse anomalías se procede a ejecutar la recuperación.